Una. Yo cuento hasta tres y nos lo ponemos, ¿vale? Venga. Pero vas a hacer como hacen todos los canales, el rollo ese de... que me engañas. No. No me fío ni un pelo, estoy segurisísimo de que vas a hacérmelo. ¡Hola, fanomicos! Bienvenidos al canal Jugando con Javi. Yo soy Javi. Y yo soy Edu. Hoy vamos a hacer el reto del Team Foil Makeup Challenge. Sí, es un reto súper divertido que estamos haciendo varios canales, retándonos unos a otros. Y que empezó esa cadena de retos... ¿Qué canal? Mónica y Daniela de Aventuras Mágicas. ¿Y ellos retaron a quién? Retaron a Claudette de Juega con Claudette. Y Claudette retó a Jordi y Bego de Momentos Divertidos. Jordi y Bego de Momentos Divertidos retó a Noah de Factoría de Diversión. Y Noah retó a Lara, Nicole y Sabrina de Tremending Girls. Tremending Girls retó a Iker de Aventuras y Juguetes de Iker y me retó también a mí. Sí, porque Tremending Girls retó a dos. Así la cadena se va a hacer más grande y se expandirá por todo YouTube. Va a hacer como dos en plan, se van a separar dos cadenitas. Y nosotros diremos a quién retamos al final porque no tenemos ni idea. ¿No lo has pensado todavía? Pues vaya, pues te queda poco tiempo. De aquí al final del vídeo tienes que pensar a quién retar. Bueno, explico en qué consiste, ¿vale? Venga, ¿en qué consiste el vídeo? Tenemos aquí varios utensilios de maquillaje. Vale. Y tenemos aquí papel de aluminio. Y diréis, ¿eso para qué? Para el bocadillo. Cuando te entre hambre en mitad del vídeo, ¿no? No, vale, vale. Vale, que es una tontería. Vale, vale, venga, ¿para qué? Es para partir un trozo cada uno. Y tenemos que hacer como si nosotros nos maquillaremos, solo que en el papel. Ah, pintamos la cara en el papel de aluminio, vale. Con la base y todo eso. Y después nos hacemos con el papel de aluminio en toda la cara. Ah, es hacer como una careta o algo así, ¿no? Pero en el papel de aluminio y luego te la pones, ¿no? Yo he visto los vídeos y dicen que huele mal cuando te lo pones. Huele mal. Bueno, ¿me dejas que corte yo? Sí, sí, sí. Venga, voy a cortar entonces para mí una cosa así. ¿Está bien? Sí, está bien así. Venga, este trocito para mí, para yo pintar aquí el maquillaje mío, ¿vale? Vale. Y ahora voy a poner el tuyo. ¿Qué pasa? Yo siempre te digo que tienes mucha cara. O sea que si tienes mucha cara, pues aquí tienes. A ver, es verdad que huele mal. Mira, te puedes hacer aquí el bocadillo de Abby. Me falta un poco de jamón y un poco de queso. Pues ahora me lo queda así y ya está. Oye, un sombrero. Está muy guay. Es un sombrero contra extraterrestres. Así no te dan las ondas de los extraterrestres. También vale de robot, ¿no? Bueno, ya está bien de tonterías. Que tienes mucha cara, pero vamos a hacer como si tuvieras cara normal. Venga. A ver, mira mi cara. Venga, entonces aquí ahora tenemos... Mi cara es así, ¿vale? Aquí ahora tenemos que pintar. Compara con la... A ver. Tu cara será un poco más pequeña que la mía. ¿Quién tiene más cara, tú o yo? Tú. Y yo tengo más morro que tú, ¿no? Venga, a ver. ¿Listo cómo lo hacemos? Así. Y ahora tenemos que pintarnos aquí la cara. ¿De qué te vas a pintar? A ver, el primero de todo es la base. ¿Pero de qué te vas a maquillar? Como de chica normal. ¿De chica normalito? Yo de... ¿De qué me puedo pintar? De chica normal. De chica que se va de fiesta. ¿Vale? Dios mío. Hombre, para él guapa. Para él guapa. Se supone... Guapetona. Guapetona. Yo creo que esto es muy pequeño. Yo tengo... ¡Oh! ¡Oh! A ver, espérate. A ver si esto vale para mí. Sí. Sí vale. Oye, ¿cómo sabemos dónde hay que poner las cosas? Mira, mira, mira. Mira qué guapo soy. Mira, Abby. Qué bien hueles. Mira qué guapo soy. Mira, 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 mira. Esto no, papá. Esto no se extiende bien, mira. No se extiende bien porque tú no sabes hacer el Pink Foil Makeup Challenge. Dios mío. Mira, mira. Hay que hacerlo así. La, 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 la. Sí, igual he echado poco. Vas pensando ya a quién... ¡Hola! Pero si esto parece chocolate. Vas pensando ya a quién vas a retar. Ni idea, ¿no? No. Bueno, pues luego al final del vídeo lo diremos, chicos. A ver qué tal. A ver si a Abby se le ocurre algo. Bueno, bueno, bueno. Yo ya casi tengo mi cara, ¿eh? Mi cara de chocolate. Más que de chica de fiesta parece que me voy a maquillar de donut. ¿No? ¡Hala! La que tienes liada. Pero eso no tiene forma de cara. Pero da igual. Yo de donut y tú de tortilla. No me va a gustar la tortilla. Bueno, pero la de chocolate que te has hecho ahí, sí, ¿no? Bueno, las tortas de chocolate, esto está. Bueno, bueno. Yo ya estoy, yo ya estoy. Yo ya estoy maquillado. Oye, esto ahora es donde se limpia. A ver, espera. ¿Te puedo dar? ¡No! No, que tiene que ser con el... ¡Ah, sí! ¡Hala! La que hemos liado. Y ahora, ¿cómo vas...? Pero... ¿Cómo? Has echado muchísimo ahí. Mira, tienes toda la esponjita llena. Bueno, ¿ahora qué habría que hacer? Me pasa un pelín. Es una locura. Es porque más bien que sobre que falte. Sí, claro. Bueno, pues ahora a ver. Ahora tendríamos que... ¿Tú de qué color quieres pintarte los labios? Pues mira, tenemos aquí una barra multicolor que es todo pintalabios empezando desde aquí. Ah, hay varios colores, ¿no? Sí, es pequeñito pero está bien. Y terminando al brillante. O sea, rojo, son todo gamas de rojos, ¿no? Sí, me voy a pintar con el más fuerte. Yo puedo pintarme, Abby, ¿puedo pintarme de azulito los labios? Me apetece. No, es que eso no es para los labios. Me da igual. No, papá, que no vale. Eso es para los ojos. Ah, vale, 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 vale. Pues me voy a poner para los ojos. Aquí, aquí para los ojos. ¿Para los ojos qué vas a pintar? Sí. Para los ojos. Los ojos. Papá. Que sí. Papi. Esto no pinta nada. Papi, los ojos. Bueno, déjame. Es que me apetece pintarme. Es que no, papá. Oye, como la chica de los polinesios. La chica de los polinesios tiene los... Karen. No sé cómo se llama. Karen. Karen. Pero que no a los ojos. Tranquila. Bueno, pues se lo dices a la chica de los polinesios. Que no se pinte los labios de colores. Papá. Es que me voy... He cambiado de idea. No me voy a disfrazar. No me voy a pintar de chica normal. Me voy a pintar de Karen, la de los polinesios. ¿Qué? Eso vale, eso vale. Me voy a pintar de... Pero es que eso es para los ojos. Después la azafata se va a quejar y mucho. Bueno, me da igual. Me voy a pintar de Karen la de los polinesios. A ver cómo quedó. Me voy a pintar de Karen. Oye, a ver. ¿Esto se puede echar así? No. ¿No? Te he dicho que es para los ojos y no más escaso. Me da igual. ¿Sabes cómo se hace esto? Hombre, yo soy más guapa que Karen. Ahí también te lo tengo que decir. ¿Guapa? ¿Guapa? Bueno. Cuando me maquille voy a quedar más guapa que Karen. Eso me servirá. ¿Eso qué es? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quitar un poco? Yo voy a quedar aquí. Bueno, los labios se están quedando... Ah, es que eso es un buen truco. Esto no funciona. Ese es un buen truco. ¡Oh! Hemos llenado el papel. Es que esto es un poco guarrería, ¿eh? Esto no funciona. Teníamos que haber traído servilletas o algo. Ajá. Vamos a ver si somos capaces de arreglar este desastre. Porque si no, no voy a quedar guapa. ¿Guapa? A ver. Yo me tengo que pintar de azulito. Podríamos haber traído pinturas de la cara. Como las que usamos para... El payaso. O para el... Felicity Fox. Felicity Fox en el vídeo de... Yo la guardo. De las Enchantimals. Que si no lo habéis visto, como dice Abby siempre, que si no lo habéis visto, vedlo. Siempre dice eso. ¿Ah, que sí? Está maquillada Abby súper chulo. Que conste que el maquillaje se lo hice yo. Yo le pinté la cara. Ida a ver el vídeo de Abby. Es mentira. Me la pintó mamá la mayoría. ¿Pero qué dices? Serás mentirosa. Me la pintó la azafata. ¿Pero qué estás diciendo? Me pintó este... Esto. ¿Pero qué me estás contando? Esto me lo pintó la azafata. Lo del ojo me lo pintó. ¿Pero qué dices? Si te pinté yo la cara entera. ¿Qué? Que sí, te pinté la cara entera. Ida a ver el vídeo de Enchantimals de Abby. No aparece. Que se transforma... Se transforma en la... Tardamos como una hora en que me pinte. Se transforma en la muñeca del Bosque Encantado Felicity Fox. Y tiene la cara pintada. Y se la pinte yo. Y son nuevas las callitas. Nos las vamos a quedar. Mira a ver el vídeo que está súper chulo. ¿Cómo se transforma? La la li lo li lo le lo. ¿Qué cantas ahora? No sé. La la li lo li lo le lo. Como ve a Karen en este vídeo va a decir... Jolines, ahí sí que estoy guapa maquillada. Voy a llamar a Edu para que me maquille él. Porque he quedado mucho mejor en el vídeo de Jugando con Abby. Que cuando me maquillo yo. ¿No crees? Chicos. Poned en los comentarios si creéis que la cara de Karen me está quedando bien. Bueno, a lo mejor el labio me ha quedado... La boca me ha quedado un poco pequeña, ¿no? No sé, ya veremos. Hay que calcular esto así, ¿no? Eres más barbilla que... Así, así. ¿No? Sí, sí. Hay que calcular, ¿no? Hay que calcular. Me voy a pintar los ojos con este. Karen, este color te va a ti muy bien. Es iría mejor con Leslie. ¿Quién es Leslie? La hermana de Karen. Ah, la hermana de... Pero yo creo que no son hermanas, ¿no? Que sí son hermanas. ¿Sí? Son hermanos. ¿Y el chico también es hermano? Sí. ¿Los tres son hermanos? Sí. Yo creo que no. Que sí. ¿Sí? Ah, bueno, no sabía. Yo creía que eran amigos. Yo creía que una de las chicas y el chico eran hermanos. Y que la otra chica era amiga. No. No sabía yo que los tres eran hermanos. ¿A ti te gustan los polinesios? Sí. Bueno, yo he visto bastantes videos también y la verdad es que... Estás asustenito. Sí, la verdad es que están bien, pero no me sé los nombres. Karen. Karen, Leslie y Rafa. Y Rafa, vale. Ah, ahora que pienso, ellos también han hecho el Team Foil Makeup Challenge, ¿no? ¿En serio? Creo que sí, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Pero no les he molido. No sabemos a quién vamos a retar. Ve pensándotelo, Abby. Ya tengo a mi donote. A mi donete. Es un dono. A ver, venga, vamos a enseñarlo a los dos. Se le ha quedado fatal. Vamos a enseñarlo a los dos, sí. Es complicado pintar aquí, ¿eh? A ver, bájatelo que se vea tu cara. Bájalo. Ahí. Ahí. Súper mal ha quedado, ¿eh? Venga, vamos. Uh, ahora viene la hora de la verdad, Abby. Una. Yo cuento hasta tres y nos lo ponemos, ¿vale? Venga. Pero vas a hacer como hacen todos los canales, el rollo ese de... Que me engañas. No. Te he pillado, ¿qué te creías? ¡Que no! ¿Qué te creías? Que no había visto los demás canales que lo hacen y me lo ibas a poner para mí. No, no te lo voy a hacer, ahora te lo juro, no te lo voy a hacer. Hombre, Mónica lo hizo, pero al final se lo tuvo que poner. Sí. No lo voy a hacer. A ver, no me fío ni un pelo, estoy segurisísimo de que vas a hacérmelo. Me da igual, yo me quiero pintar. Vale, tres, dos. Venga, espérate que voy a hacer coincidir los labios. Hay que ponerse así, mira. Yo lo he hecho muy mal. Venga, una, dos y... ¡No puedo respirar! ¡Ya me han quedado todo! ¿Qué tal? ¿Me lo quitamos? ¡Una! ¡No, no, yo no lo voy a pintar más! ¿A ti o a mí? ¡A ti! ¡Oh, no te lo has puesto! Vale, ya me lo pongo. Venga, quítatelo tú. No, 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 a la vez, a la vez. Venga, espérate. ¡Una! Pues espérate, espérate que yo no me lo he puesto. ¡Que me asisio! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Una! ¡Pera! ¡Que pica! ¡No, Loco! ¡Una, dos y tres! ¡Me voy a acercar a la cámara a ver qué tal! Oye, pero los labios los he puesto bien, ¿eh? Mira, tengo los labios, los ojos se me han ido arriba. A ver. Los ojos se me han ido arriba. Los ojos se me han ido arriba. ¿Quién ha quedado más guapo? Ahora viene la sección de votaciones. ¿Quién ha quedado más guapo? Yo no puedo abrir el ojo, lo tengo todo pegado. A ver. Oye, pues has quedado bien. Pareces un poco donut, pero los coloretes te han quedado molones. A ver, déjame que te... Espera, es que yo no me he visto. ¿Pero dónde van? A mi cámara. Oye. Si ahí no se ve bien. ¡Venga, ven! ¡Qué guapa! Siéntate. Estoy horrible ahora mismo, me he pasado con... ¡Oh! Ahora, ahora... Me he bronceado la cara. Eso sí, morenitos sí estamos. Ahora viene el momento, a ver, déjame que te vea yo a ti. Te ha pasado lo mismo, que los ojos te los has puesto muy arriba. Y yo también. Yo también. Ahora viene el momento de las votaciones. Venga. Chicos. Vamos a... Ponte... Vamos a enseñar así. Las máscaras. Bueno, las máscaras no son maquillaje. Así era. Venga. Vamos. A ver, con nuestra cara. Y que voten los chicos, mirando a esta cámara. Que voten los chicos en los comentarios quién ha quedado mejor. ¡Qué horror! Edu, Edu ha quedado mejor. Votad a Edu, votad a Edu. Oye, queda mejor. Bueno, ya habéis votado, ya habéis votado. Así como yo sí sí. Mira, 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 mira todos los comentarios. Todos. Edu, 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 Edu. ¡Qué mentiroso eres! Míralo, Edu, Edu, Edu ha quedado mejor, Edu ha quedado mejor, Edu ha quedado mejor. Edu, muy bien. Edu, muy bien. Edu, has quedado igual que Karen. Edu, muy bien, muy bien. Karen, Karen, Karen. Mira, un comentario de Karen. Edu, te has maquillado de mí fenomenal. Firmado Karen de los Polinesios. Está claro que he ganado yo, Abby. Está claro. Hasta Karen ha dicho que yo mucho mejor. Pero ¿por qué te inventan tantas historias que no son reales, gente? ¡Universo! Oye, pues para hacerlo más divertido. Mira, Karen. Y la otra chica de los Polinesios, ¿cómo se llama? Leslie. Leslie. Mira, Leslie también ha puesto. Has quedado muy bien como Leslie. Pero Rafael dice, has quedado fenomenal, Abby. Ah, Rafa, te ha votado a ti y Karen y Leslie a mí. Entonces he ganado dos a uno. No, porque a mí me han votado los canales de... Mira, mira, uno de Vegetta, uno de Vegetta. Ah, Abby, ha estado fantástico. Vegetta no ha hecho el tic... El tic... ¡Nos da igual! Vegetta no ha hecho el... Teen Foil Makeup Challenge. Teen Foil Makeup Challenge. Y eso me recuerda que tenemos que retar a alguien. Pues piensa, a ver. Venga, vamos a pensar. ¿A quién retamos, a quién retamos, a quién retamos? Pues no se me ocurra a quién podemos retar, Abby. No sé. ¿Se te ocurre a alguien a ti al final o qué? Na, 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 na. ¡Oh, qué buena idea, qué buena idea! Si te aburres, búscame en YouTube. Yo te animaré, yo te alegraré haciendo juegos para ti. Mi única ilusión es entretener. Que lo pases bien y te quedes junto a mí. En Zara Laki. Laura, David Os retamos a hacer el Team Foil Makeup Challenge Si, retamos a Laura y David De Zarola Kids Advertencia, es super difícil Bueno, pues seguro que quedan Super guapos, porque ellos están Artísimos de maquillarse en su canal Siempre salen disfrazados, hacen juegos Super divertidos Pues venga, Laura, David Os retamos Con nuestros vídeos Podrán desconectar Déjate llevar Yo te guiaré Hace así, David, ¿verdad? Yo te guiaré Y volaremos Con la imaginación La imaginación Bueno, pues eso, retamos a Zarola Kids Y hasta aquí el vídeo Y el vídeo de hoy Del Team Foil Makeup Challenge Vaya nombre difícil Un nombre muy corto, muy cortito Vaya nombre difícil Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo No olvidéis darle un buen like Hasta reventarlo Suscribiros al canal Y compartirlo con Todos vuestros amigos Adiós Y una cosa, seguir la cadena de retos Sí, pero votar que he quedado yo el más guapo ¿Eh? Abby Edu Yo desde la ojos parezco como un zombie No, has quedado muy guapita tú también Has quedado muy guapita Pero no pienso darte ni un beso porque das un poco de susto O sea, has quedado muy guapa pero no te voy a dar un beso porque das un poco de susto Bueno chicos, ahora sí Adiós Que divertido es jugando con Abby Si estás conmigo será genial Que divertido es jugando con Abby Ven y suscríbete a mi canal ¡Gracias!